Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta reunión. El 100% del cuerpo diplomático está aquí. Eso es muy bueno, que podamos estar todos. Como ustedes han visto en los recientes días, han pasado algunas cosas en nuestro país que son graves. El día martes, la Asamblea Legislativa intentó hacer un golpe de Estado parlamentario. En algunos países le llaman distinto. Pudiéramos llamarle cuanto menos la destitución del presidente de la República. Que no estuvo iniciado y planificado el martes, sino que lleva varios meses. Incluso ustedes pueden ver tweets de varios partidos políticos, tanto de ARENA como el FMLN e incluso otros partidos. El fundador de nuestro tiempo puso hace varios meses, no es suficiente la democracia, sino que necesitamos destituir al presidente. Tenían miedo de hacerlo, porque obviamente iba a haber un rechazo popular inmenso. Pero la desesperación electoral lo llevó a eso. Incluso el día anterior, el expresidente de la República, acusado de robarse, él personalmente, más de 350 millones de dólares, dijo, compañeros del FMLN, ARENA ya ofreció los votos, hay que aprovechar que tenemos los votos de ARENA, declarar la incapacidad mental del presidente. El diputado Velázquez Parker, que fue el que firmó la petición, porque necesita la firma de un diputado. Él firma la petición, la lee, y luego es secundada por el diputado Rodolfo Parker, quien también lee su intervención y dice que debe de hacerse eso inmediatamente. Posterior a eso, es secundado de nuevo por el diputado Chato Vargas, que es también de ARENA, perdón, al igual que Velázquez Parker, y él dice que es urgente que se declare la incapacidad mental del presidente. Ahí van tres diputados. Luego, el diputado Chafik Handal agarra otra iniciativa y dice, yo tengo mi propia iniciativa de que lo destituyamos no por incapacidad mental, sino por los eventos del 9 de febrero. Y lee su carta, su iniciativa, la introduce él personalmente, pero en la carta que introdujo llevaba la firma de Nidia Díaz, llevaba la firma de Damián Alegría, llevaba la firma de Rina Araujo, y llevaba la firma de Diablito Ruiz. En este caso estábamos a 19 días de una elección, donde la mayoría de los cargos de los diputados, de acuerdo a todas las encuestas, se van a perder de parte de ellos, y ellos intentan la destitución del presidente a quien ellos no eligieron. Porque el artículo 131 está hecho para una incapacidad mental, no porque vienen las elecciones y hay que quitar al líder político que nos está haciendo media. A mí me preocupa no por el pasado, sino que me preocupa por el futuro, por la credibilidad de los países y de las instituciones. Y lastimosamente, tampoco podemos confiar en los medios internacionales. Y les voy a dar un ejemplo. AP, Associated Press, que luego fue replicado por el Washington Post, el LA Times y otros periódicos, dijo que yo había ido a Estados Unidos a solicitar reuniones con la administración Biden, y que no me las habían dado. Yo había ido a pedirlas, me había sentado en el hotel, había puesto a pedir reuniones y no me las habían dado, entonces me había venido de regreso. Era triste porque no me habían atendido. Es una total mentira. Aquí está el jefe de misión de los Estados Unidos. Yo no he solicitado alguna reunión. No solicité ninguna reunión con nadie. No pedimos ninguna reunión. La persona de AP, alguien, dice con una fuente, no sé si no conozco la fuente, él dice que es anónima, perdón, dice que tiene tres fuentes anónimas, que le dijeron que yo había pedido las reuniones. Y nosotros, la canciller habló con él y le dijo que era mentira. Yo hablé con él, le dije que era mentira. Y no le importó. Imprimió, publicó, y luego los medios retomaron de que iba a ir a Washington a pedir reuniones. Una total mentira, 100%. Y publicaron así. Claro, se lo digo acá, enfrente del jefe de la misión de los Estados Unidos, yo no pedí ninguna reunión. Toda la información que viene en contra del gobierno viene de ARENA y del FMLN. Pero ustedes saben quién es ARENA y el FMLN. ARENA y el FMLN tienen en sus manos 250 mil muertos, 75 mil de la guerra y el resto de la posguerra, de las maras que ellos dejaron crecer, que ellos financiaron. Hay pruebas de que la financiaron. Esta gente literalmente ha matado gente. Ellos mismos han disparado. Muchos de los actores políticos fueron actores de la guerra. Es más, muchos actores políticos actuales, que le dicen ahora, como en buen salvadoreño, le van a poner queja, mataron ciudadanos de ustedes. El gobierno del FMLN, el anterior, justo el anterior nuestro, le prestó, no lo digo yo, lo dice el fiscal, que ustedes saben que también no tenemos la mayor de las relaciones, dio los polígonos de tiro a las pandillas para que practicaran cómo matar salvadoreños. También sabemos, de acuerdo a algunos cálculos, que solo ARENA saqueó del Estado 37 mil millones de dólares. Alguien puede creer que es un número exagerado, pero bueno, pongan el número que ustedes crean, estoy seguro que será muy alto. Ojo con quien están recibiendo la información. Ustedes tienen que poner en el contexto de quién es nuestra oposición. Ah, que es válida, claro. Nadie les está impidiendo participar. El árbitro electoral, nosotros lo hemos puesto en duda, pero ellos no. Es decir, la oposición no ha puesto en duda el árbitro electoral. Al contrario, lo defienden. Dicen que está haciendo buen trabajo. Ellos lo dicen. Entonces, si están representados en las papeletas, si sus caras salen ahí, si sus banderas de sus partidos salen ahí, si el árbitro electoral ellos lo respetan y dicen que está haciendo un excelente trabajo y confían en el resultado. ¿Cuál es el problema en El Salvador? El único problema es que tienen miedo a la decisión del pueblo, porque ellos tienen la Asamblea, la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y todas las alcaldías. Y lo único que les hace falta es el Ejecutivo y se lo quisieron tomar por la fuerza el martes. Entonces, lo que quieren al poder total son ellos. Nosotros lo que queremos es que se respete la decisión del pueblo en las urnas. Desde que traemos 84 diputados nadie ha tenido la mayoría. Nunca. Ningún partido ha tenido arriba de 37 diputados. Jamás en la historia. Y entonces la gente dice es imposible que ellos obtengan 43 diputados y ya no se diga 56 porque el sistema está diseñado porque eso no pasa. El problema es que no hay ningún sistema en el mundo que puede evitar que el 80% de la población se imponga. Es que aquí siempre se han construido mayorías parlamentarias. Siempre. Todos los partidos tienen mayoría. Solo que es una mayoría construida a punta de dinero. El diputado Rodolfo Parque recibía 30 mil dólares mensuales de la partida secreta. Mensuales. En el registro. No sé si le daban más. Ahí están las declaraciones de él hablando de Mauricio Funes. ¿Viste él siendo opositor? No, no. Si Mauricio Funes es el mejor presidente que hemos tenido. Es increíble. Yo lo siento como que es un demócrata cristiano. Porque no hubiera pasado nada en la asamblea si él los tuviera todos en la planilla. Mi canciller cuando me despidió rumbo a El Salvador me dijo la principal directriz que te doy es construir la amistad con El Salvador. Esa es nuestra principal tarea. Hemos procurado que así se haga y vamos a seguir trabajando de la mejor manera de acuerdo a nuestra instrucción que tenemos de México. En nuestro caso sí es muy importante en España El Salvador. Todos los medios de comunicación están mirando sí a El Salvador. Evidentemente todo lo que pasa sí les resulta muy importante si me exigen rápidamente una respuesta rápida a qué es lo que está pasando. He podido informar que esto no tenía un recorrido. Esto no tiene un recorrido constitucional no tiene un recorrido tampoco político. Que el verde aquí el que nos haya reunido al grupo diplomático dice mucho en su favor. Muchas gracias. De igual manera como diplomático aquí yo estoy muy atento a lo que está pasando en el país. Estoy viendo, quiero apoyar las instituciones, la institucionalidad, la democracia del país. Estamos atentos, estamos viendo lo que está pasando. El día de las elecciones nuestra embajada es pequeña pero vamos a estar en varios lados viendo el proceso también para apoyar el proceso. Principalmente lo que espero ver es las instituciones salvadoreñas cumpliendo y haciendo su trabajo. Claro que los Estados Unidos tienen mucho interés en su elección porque el éxito de El Salvador es el éxito de los Estados Unidos. Estamos acá para asistir con una misión de observadores para asegurar que hay elecciones transparentes y vamos a estar acá para trabajar con su gobierno, con las instituciones para asegurar elecciones exitosas. Me parece que es una reunión muy importante y oportuna para que nosotros podamos conocer de primera mano las consideraciones del gobierno y la misión mía y de nuestra embajada es trabajar junto con el gobierno salvadoreño para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los dos gobiernos. Estamos acá para enterarnos para confirmar lo que hemos presumido que ha pasado y definitivamente acompañar a El Salvador y seguros de que va a tener un futuro muy provechoso que lo mismo igual compartimos con nosotros. Muchas gracias. Yo me uno al agradecimiento de muchos colegas por la importancia que tiene este encuentro con ustedes porque podemos recibir de primera mano también muchas informaciones que de otra manera no hubieran podido recibir pero que seguimos en este camino de observar y también por lo que podemos ayudar al país en su camino democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí ante la situación y los desafíos políticos que tenemos por delante que tiene El Salvador por delante en estas elecciones que como usted bien señaló va a ser un punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador. así que simplemente para que cuente con nosotros hagamos de esto algo permanente y con una visión estratégica que no sea ante un desafío o un problema coyuntural sino que nos podamos poner a pensar en que podemos colaborar con El Salvador todos y cada uno de los que estamos alrededor de esta mesa. Cuente con la República Argentina y estoy seguro que va a contar con todos los que aquí estamos hoy. Vean El Salvador como lo que está viviendo El Salvador y véanlo desde el punto de vista del salvajoreño de a pie que es más difícil pero pregunten o vean las encuestas o vean qué opinan porque yo creo ustedes lo van a ver que el pueblo ya quiere pasar la página y pues la resistencia a ese paso de página es totalmente natural pero es la que es el camino que nuestro país quiere tomar y creo que es es importante que le permitamos a los salvadoreños que tomen su decisión y que lo apoyemos.